Hola mentireras y hola mentireras y bienvenidos a mi canal, yo soy Rainhunt de Dooliger y estamos en lo que viene a ser la parte número 24, Yu-Gi-Oh, serie resumida, aunque ya anteriormente puse la parte 25, al final he conseguido encontrar la original parte 24 por su creador Lidder Kuribu, y todas las credits son de Lidder Kuribu y obviamente hago esta serie por diversión, así que sin más que decir, let's go, Yu-Gi-Oh, es patrocinado por la serie de estrellas en el tipo de Facebook, me faltaba algo, activamos la CC y bien, vamos allá, Yu-Gi-Oh, sigue haciendo deliciasas con leche, Mr. Isisisisa, bienvenido a la ciudad dominada, bienvenido de América a Japón, no tengo, go, un poquito se adelantaron, bienvenido a el museo, la transportaremos al museo de ciudad dominada de América a Japón y no aseguramos más para nada da su bienvenida Mr. Isisisisis, estamos a la mitad del camino del museo de la ciudad domina sea bienvenida de américa a japón aunque no esté muy seguro de lo que no es que nuestras presidencias este azar algo con el vago sistema de seguridad eso era lo que iba a decir sí aunque nosotros no estamos seguros de confiar en su vago el sistema de seguridad para transportar mis objetos a la exhibición así que no tengo que planear así que yo ingeniero un ingenioso plan no así que planear lo que dice es no se preocupen yo sé que van a transportar todos en vehículos disfrazados fingiendo que es basura así que yo con las cosas de vida a mi dependiente de milenio así que esto me permite ver el futuro así que puedo romper todas las divisiones a cuatro dimensiones otra parte en cinco minutos ser más interrumpidos por la conversación y empezarán los créditos de que no me estás hablando tal como dijo el chiste todo fue basura siendo realidad aunque sí el relato las otras hemos interrumpido la programación urgentemente para informar que la ciudad domina va a tener una extremadamente su visión extremadamente aburrida la cual nadie sería en su santo oficio capaz de hacer por otra parte se te cae y va ha sido una llamada a ver el bróder y hermano el no estoy llevando el teléfono no hay hermana yo quiero ver silencio vacuna yo estoy viendo es es poco vamos a andar de la plaza palma de youtube para compensar mi estrés a mí me gusta mucho dice que quién demonios hola se te cae y va soy yo y si se deja de estar mirando lo que sea que estás mirando y ve la televisión personalmente yo invito a se te cae y va a que venga a mi museo que demonios como puedes verme y llevarme al mismo tiempo especialmente te has escuchado mi invitación por televisión porque me invitas por teléfono porque yo tengo magia y yo pago tú por esto estoy muy confuso no puedo decidir yo soy el protagonista principal o no tú eres el protagonista principal de la saga de yugioh yugioh simplemente eso pero tú eres el que siempre ganas los duelos además tú eres el que tiene todas las pangas yo no soy nada más importante más que mocula no digas eso 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 no nadie bienvenido a caiba gracias a que nos vamos a ver lo que decía bienvenido a caiba nosotros estamos feliz por cierto hemos cerrado todas las salidas y yo necesitaría ayuda podría forzar mi fuerza bruta como en los animes y maravillarlas vamos caiba yo pienso revelarte algunas cosas ha pasado 24 episodios y ahora viene con un episodio de explicación habrán por quien escribía esto no hay nada raro en el tificio de un juego de canta de niña que no es separable oh my god una roca gigante si caiba esa roca gigante no puedo creerlo una roca gigante es una roca gigante es una roca gigante si y eso no es todo mira aquí caiba yo tengo preparado algo que te va a sorprender no hay nada que pueda sorprender me comienza la roca gigante mira esto va a cambiar tu vida para siempre oh otra roca gigante esta roca gigante parece que es un talento de un duelo con el faraón y su más sirviente de su ordinado pero eso parece a yugi si si pero mira que hizo el rival de yugi moto tu eres la encarnación si yugi moto es la encarnación de farla y bueno digamos digamos que yo estaba destinado a pelear contra yugi por la eternidad cuando era mi modo oh dios el gestino es lo mejor y ahora yo voy a usar mis poderes de la saltija del milenio para mostrarte como se tenían los duelos del faraón en la antigüedad que esta pasando y esta mostrando la escena de como faraón invocaba a los monstruos en la antigüedad y de su cuerpo que no tenia camisa Isa en la antigüedad y el caiba sin camisa tambien backass que como amasian para invocar a los monstruos por amor de dios el lagón blanco si se les destruyes las a todos oh se parecen igual a mi sus ojos se vira al az obviamente tiene que ser mi yo del pasado doc la victoria es mi desoporte nada me se me gusta ganar ningún duelo por el destino oculta al solte de la gran muralla de piedra si no creeme caiba yo soy mas persical de personas que el planeta asi que yo no puedo decir salte ir hey but but yo te prometí dije que te iba a dar una carta hey yo no había nada en la cuadra de esa carta caiba existen tres cartas obelisco el atormentador slifer predator ejecutivo y mega ultra pollo mega ultra pollo este es el nombre mas estupido mas estupido que el de pegasus fue crear las escaltas de los monstruos oh grande el pegasus no aparecia desde lo temprano bueno aun asi el axus esta servo asi que puedo deconfiarte inmediatamente despreces de esa pesada que han perdido ya ya sera una de las que les digo ahora por los cazadores raros asi el que estan dando de que la cronologia de que los cazadores raros han han tenido toda esa importancia de la larga de la historia pero el que ninguno había pasado caiba tienes que organizar un torneo con tu reputacion atraeras grandes delistas y bueno tu mayor canso de traducion sera traer a ñoños y estrellas a esa conversion puede que sea una trampa para traer a los cazadores raros al torneo ne ne para que protejan las guardias pero no es la nueva que te deseen bueno yo ayudare toma esto es para ti oh esto es obelisco el atormentador si te la han prestado no para el torneo asi que no espero devoltar eh yo me la y que pasa si yo me la quedo y no te la devuelvo ya que es una carta valida este yo no voy a dejar que te la quedes tu podras decir que que os va a sorprender lo malos que son pero amore que veas el futuro en 10 años abriendo una academia de dolas para los turistas jóvenes no es si teniendo dolas pero en niños de la misma forma tu crees es exactamente eso que algo me va a hacer eso por amarte angiel se que ella no me ama a mi pero a maite le gusta este ella no es mi tipo pero déjate cegar por sus pechos yo no soy nada aquí tienes el atormentador a yugi hay que dejar el club he conseguido una carta totalmente yo soy el amo del mundo ja 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 espera quien esta conduciendo este carro Cuba Cuba tu eres el nuevo chef y BAM se rompe el carro bueno gente creo que lo vamos a dejar por aqui y espero que se diga que esta de yo es still trying hot delines nos vemos en la proxima chao chao mentirero y y y y y